Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Más alisión de agricultura del Parlamento Europeo y colaboradora de AgroRadio desde Bruselas, cuenta la actualidad agrícola europea. Mis queridos oyentes, ya les digo la nueva PAC y que ahora toca que la Comisión Europea desarrolle las disposiciones correspondientes para su aplicación y que los Estados miembros envíen a Bruselas sus planes estratégicos. No se crean ustedes que con esto, esta nueva PAC tiene ya vía libre para unos cuantos años, pues no va a ser así. La PAC está, voy a ver si me explico. Esta PAC para el año 2021 hasta el año 2027 que entrará en vigor, no se nos olvide, con dos años de retraso, se basa en los a Bruselas antes del primero de enero de este año próximo 2022. Pero antes de que entren en vigor en enero del año 2023, Bruselas directiva sobre la utilización de los pesticidas, lo que hará que vuelvan a cambiar los objetivos de estos planes. Ven porque les decía antes que esta PAC está en una redante. Saben ustedes que las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA le habían pedido al ministro Planas una reunión conjunta para abordar el enorme problema de los autores y ganaderos. Bueno, pues lo que el señor ministro ha hecho es citar a esa reunión, por cierto que ha tenido lugar este lunes pasado, no solo a estas asociaciones y a la distribución. ¿Y qué pretendía el señor ministro con esto? Pues lo de siempre, difuminarlo todo para no responder directamente a los agricultores y ganaderos y hablar de la resa gran cooperación. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta reunión? Pues como no podía ser de otra manera, el anuncio de las asociaciones mencionadas de seguir con las movilizaciones que ya se anuncian en el sector como permanentes y avisarle al ministro de que las leyes están para cumplirse, refiriéndose a que la cadena alimentaria prohíbe vender por debajo. Una idea de la importancia que este gobierno le debe estar dando a la PAC, el estudio ambiental estratégico de la ministra Teresa Rivera contiene 1.280 PAC, solo 219. ¿Será esto una declaración de intenciones? Pues ahí lo dejo. Señores, señoras, muchísimas gracias por seguir ahí escuchándome. Hasta la semana próxima. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Gracias. 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 Gracias.